Voraces e inteligentes, gustan vivir entre gentes Olas por millones y de especies diferentes Cinco por cada persona, robándose el alimento Propagando enfermedades, haciendo oler mal el viento Asesinando a los niños, sin que nadie haga nada Escondidas en las matas, enseñándonos sus dientes Llegan hambrientas las ratas Ratas saliéndose por mis ojos Enredadas entre mis pestañas Contándolas por manojos Dotadas de millones de mañas Ratas entre el comerciante Sacándote la cartera Arriba y abajo en el metro Ratas por donde quiera Sacándote una charola Cayéndote encima cualola Vestidas con trajes finos Vestidas con cualquier quimera Ratas por todas partes Ratas los lunes y martes Ratas mientras entro y salgo Rolléndote las noticias Queriendo quitarte algo Contándote cosas ficticias Queriendo quitarte algo Contándote cosas ficticias Contándote cosas ficticias No, no, no No, 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 no Veloces sombras escurren silenciosas Al amparo de la oscuridad Veloces sombras se adueñan de las calles Y las cloacas de la gran ciudad Claro que sí, seguimos en esta emisión Por los doce años de Chanti Olin Pues hacemos la invitación a todos los compañeros Que están por aquí visitándonos Pues a que se acerquen a este espacio Este espacio de difusión Pues a que nos platiquen un poco de su quehacer Un poco de su arte Un poco de su oficio Y cómo ha sido la experiencia De estos procesos De autonomía y de autogestión Y cuáles son sus proyectos Y pues de alguna manera poder Ir tejiendo una red que nos vaya comunicando Unos a otros de diferentes maneras Tenemos aquí a la compañera Rosa Que está pues acompañándonos En estas festejaciones Compañera pues colaboradora En esto que fue la presentación De la obra de teatro Secretos de confesión Y pero bueno Vamos a dejar que ella Nos platique más Hola, buenas tardes a todos Bueno Como ya les comentó el compañero Mi nombre es Rosa Y en principio pues En este momento me toca Compartir la palabra de mis compañeros Que es el colectivo del Cantón Libertario Allá en su casa San Andrés Cuenzcontitan En el municipio de Toluca Y bueno El proyecto que tenemos allá Pues es una biblioteca autónoma Y autogestiva Ya desde hace 14 años Que se viene trabajando Y bueno Bueno los compañeros Que ahorita estamos Tal vez no empezamos En el principio Más que uno De nombre Rigo Y él junto con otros compañeros De la posición Anarcopunk Tomaron el espacio Que había sido designado Para vestuario De los árbitros En un campo de fútbol Pero este espacio Pues no era utilizado Como tal Incluso era un basurero Entonces estas personas Anarcopunk Tomaron el espacio Me parece que empezaron Con 14 libros No recuerdo bien Y a partir de entonces Se siguieron sumando libros Propuestas Y bueno A lo largo de todo este tiempo Pues han pasado Cantidad de personas Que han venido A contribuir A la población Más que nada Porque es un trabajo Para el pueblo Pues con sus propuestas Talleres Para niños Para adultos Hay lugar Para quienes traigan Una propuesta Que venga desde La autonomía La autogestión La independencia Entonces bueno Pues aquí Aquí trabajamos La función Principal Es una biblioteca Recientemente Ahora ya contamos Con un pequeño Sistema de cómputo Que también es abierto Para la comunidad Y de impresión Entonces a partir de eso Pues nos hemos mantenido Más bien El espacio Se ha mantenido abierto Y pues A base de la solidaridad De todos Aquí todos entran Voluntariamente Que sabemos Que es en lo que En lo que se basa La autonomía La solidaridad La reciprocidad Y claro Que sea para la comunidad En el que lo podamos compartir Para todos Para nosotros mismos Para seguir creciendo Seguir aprendiendo O desaprendiendo Construyendo O destruyendo Entonces básicamente Se basa En esto Y va Personas van Personas vienen Actualmente Estamos trabajando Un grupo de teatro Bajo la dirección De nuestro compañero Eduardo Guzmán Que ya tiene Tiene aproximadamente Un año y medio O dos Y se ha trabajado Obras Pues están trabajando Ahorita obras Que tienen una respuesta Social O que tienen Alguna vez Escuché un dramaturgo Que decía Este Teatro utilitario Entonces a partir De estas funciones Es como ahorita Por medio del arte Por medio de la expresión Nos estamos manejando Sin embargo Como les comentaba Estamos abiertos También A todo tipo De propuestas Y que para Seguir reenriqueciendo Todo esto Y bueno Pues creo que Eso es todo No sé ¿Algo más? Pues agradeciendo Aquí la participación De los compañeros Del Cantón Libertario Dándoles las gracias Por compartir Con nosotros Su obra de teatro Y también Nos comentabas Que tenías aquí Un cuento ¿No? Y ojalá Nos gustaría Que no lo compartieras Sí Claro Este Bueno Este cuento Ya lo hice Hace varios meses Y precisamente Habla Bueno Es para hacer Cosquillas políticas Y si les causa Escosor Consulte a su médico O a quien más Le tenga fe Ahí les va Una mirada No quiero morir Mientras pensaba Mientras pensaba Pensaba en besar A Emilia Por la tarde Cuando regresáramos Del trabajo En el paraíso De faunas célebres Caminé por el camellón Y ahí estaba ella Con su tremendo Vestido azul Lo había traído De guerrero Ese lugar De tierra caliente No la había visto En días o semanas Y parecía Que hubiera pasado Largas añoranzas Sin sentir su motivación De mirar en otros La paciencia De la desesperanza La angustia De la felicidad El temor De la memoria Olvidada Que olvida En el próximo semáforo O en el próximo canto De un pajarillo En un nuevo día Ella Era el sonido Del eco De las voces Que enmudecen Por temor De sí mismas Así la había Percibido Todas las veces Que se acercaba Por detrás A mi oído izquierdo Y con su aroma Me susurraba Que la sangre Es la fuente Que enardece Toda motivación De vida O muerte Le di un beso En el principio De sus labios Y ella suspiró La agonía De una tarde gris Inquietante No le pregunté nada Y la tomé De la mano Para caminar Bajo la textura De un cielo imponente Que amenazaría Con llover más tarde ¿Tú qué sabes De los 43 desaparecidos En Iguala Guerrero? ¿Sabías que no son Los únicos? ¿Sabías que luchaban Por una educación Más plural y popular? ¿Sabías que todos En algún momento Luchan en contra De los ojetes? ¿Sabías que unos Ni siquiera saben Que ellos O nosotros Somos los ojetes? Me preguntó No Yo no sé nada Yo que voy a saber De la angustia De correr y correr Y sentir que no corres Que te corretean En un sueño Un perro O un dinosaurio O una linda muchacha Que ves tus piernas Y no alcanzas A mirarlas Y sabes que estás corriendo Que te pudres En la memoria De los hijos Sembrados En la aridez De un suelo contaminado No Yo no sé nada Le contesté No te pregunté Si te pudrías Mi papá me dijo Que todo el relajo Que están haciendo Las gentes Para encontrar Esos muchachos Es mucho argüende Y que le quita Tiempo a la misma gente Que a los distraen Para que no piensen En cosas peores Que pasan Yo no creo Que esto pare Uno ya no puede Caminar tranquilo Por las calles O te detienen Por sospechoso O te joden Los ladrones No entiendo Cómo a la gente No le entra curiosidad De conocer un poquito Del desarrollo Y el progreso Tejido con su carne Todos estos días No me he podido Concentrar El frío Consumió mi paciencia El dolor De espalda No cesa Y el insomnio Cada vez Es más onírico Ayer me dijo Tilia Que las reuniones Han comenzado Y que estamos Totalmente invitados Un día de estos Va a llover De abajo Para arriba Y no habrá Quien para el aguacero Fin Bueno Y para aliviar Las cosquillas Y el escosor Un poema rápido Conspiración Me desperté Con dos tiros En las manos Y culpé Al amante Más cercano Por habernos buscado Caliope Caliope nos ofertó En el olvido Y la memoria Cual homínido Apto para evolucionar En sus necesidades Eso que nos diseccionó La antropología Y otras disciplinas Como un pretexto natural Pero en la humedad De los dioses De la muerte De la muerte instintiva Deposité pirita Envuelta en mi sangre Junto al día Y la noche Para amanecer En el atardecer De nuestra entrega El ápice Nuestro lenguaje autónomo Muchas gracias A todos Y bueno En representación Del Cantón Libertario Muchas gracias Muchas gracias A la compañera Rosa Que en representación Del Cantón Libertario Pues nos deja aquí Un poco de su palabra De su poesía De su creación literaria Pues bien Continuando con esta Radio Bocina aquí Festejando los 12 años Del Chantiolín También nos acompaña Carol Después de una rola Nos va a acompañar Carol Este compañera Que aquí tiene el comité Por la libertad de mumia Abu Yamal Aquí en México Y que ha sido Muy solidaria con nosotros En unos momentos Nos compartirá Su trabajo Su experiencia En el trabajo Dentro de este comité Préstame tu máquina Del tiempo Que siempre te veo Muy feliz No seas egoísta Presta el cuento Para así poderlo Compartir Préstame Tu máquina Del tiempo También por ahí Quiero viajar Conocer el cielo Y el infierno En tu compañía Enronada Disparado Hacia el cielo Rumbo a Andromeda Vacando por el infinito Hoy Fastidiado De la guerra Y la explotación Y una historia Y una historia circular Y una historia circular De ericio Y corrupción Préstame Préstame una guiña Del tiempo Quiero conocer La eternidad Saludar 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 de manos Saludar de manos A lo nuevo Y perderme en una extrañedad Préstame Préstame tu máquina Préstame tu máquina Saludar de manos Saludar de manos Saludar de manos Saludar de manos Disparado hacia el cielo Rumbo a Andromeda Vacando por el infinito voy Fastidiado de la guerra Y la explotación Se ha detectado una amenaza Préstame tu máquina del tiempo 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 Claro que sí, seguimos en esta festejación Por los 12 años de resistencia En este espacio, en esta casa de artes y oficio Chantioli Me da mucho gusto dar la bienvenida a la compañera Caro Compañera periodista y compañera solidaria Pues por la causa del compañero Mumia Compañero preso allá en Estados Unidos Pero bueno, dejemos que sea ella quien nos platique un poco más Pues muchas gracias por la invitación Saludos a toda la banda de Chantioli Y muchas felicidades por estos 12 años de estar aquí resistiendo con tantas actividades Y entonces, pues para platicar un poquito del colectivo de Amigos de Mumia en México Y el trabajo que hacemos Que durante más o menos una década Muchos de ustedes aquí O por lo menos algunos de ustedes aquí Pues participaron en actividades en apoyo a Mumia Antes como en los años de 90 Durante la huelga de la UNAM en 99, 2000 Sé que algunos de aquí de Chantiolín Hasta que estaban en un acto muy reprimido Al que fue a la cárcel Subieron como cofizas muy fuertes Y todavía están con nosotros apoyando a Mumia Y pues a otros presos políticos También en Estados Unidos Intentamos compartir un poco de información Sobre las decenas de presos que están ahí durante décadas Algunos hasta como 50 años en prisión Y también pues apoyamos a los presos políticos aquí en México Y estamos en contra de todo el sistema carcelario Como yo creo que casi todos aquí estamos en oposición a esto Entonces para decir un poquito Sobre quién es Mumia Bucha Mal Pues como muchos de ustedes ya saben Es un preso político que ha pasado Pues este 9 de diciembre será 34 años en prisión Que está ahí por su lucha política Su lucha revolucionaria Que él era de los viejos Panteras Negras Y después periodista Que siguió con los mismos metas Los mismos principios También simpatizante de la organización MUV ahí en Filadelfia Y por eso estas cosas son Pues dan una idea de su lucha Y las razones por las que Pues las autoridades en Estados Unidos Piensen que él debe estar en prisión Y primero lo acusaron de asesinar a un policía Le dieron la pena de muerte Estuvo en el pasillo de la muerte Casi 30 años en aislamiento Ahí sin poder tocar a otro ser humano Y con pocas oportunidades de salir de su celda Tal vez una o dos horas diarias Entonces por fin le quitaron la pena de muerte Pero en lugar de hacer justicia Y dejarlo salir de la prisión Le dieron la sentencia de cadena perpetua Que es una forma de muerte lenta Y esta lo movieron a población general Donde tenía un poquito más libertad Por lo menos de platicar con los otros presos Pero pues seguimos con las actividades Para ganar su libertad Y ahora este año Es aún un poco más urgente que nunca Porque casi murió el 30 de marzo Cuando entró en un shock diabético Y nos sorprendió a todos en el movimiento Que es mundial Y no sabíamos que había tenido Como una enfermedad antes Pero ahora Después de mucha presión A las autoridades Por lo menos entró a visitarlo Un doctor amigo suyo No para darle una revisión Como él había pedido Como una buena revisión médica Sino por lo menos de platicar con él Este doctor pues Tomando en cuenta Todo lo que Mumia le dijo Y los expedientes que había visto Dijo pues yo creo que tiene la hepatitis C Y sí hicieron unas pruebas Y es lo que tiene que ser Al fondo de lo de la diabetes Y también una condición muy mala De la piel Que le da un comezón constante Y día y noche Que casi no puede dormir Entonces Está en una situación grave Por fin tiene Pues le dieron este diagnóstico De lo que tiene Pero No le dan tratamiento Entonces Está en un proceso De poner una demanda De De recibir Tratamiento Mientras esté en prisión Y también para él Y también para otros Diez mil presos Solo en el estado de Pensilvania Que tiene En hepatitis C Entonces pues Este año Nuestras actividades En su apoyo Estamos intentando Presionar más Y difundir más El caso Durante Los últimos varios años Pues hemos traducido Algunos de sus ensayos Que él escribe Que él escribe Cada semana Y también Pues Él ha escrito nueve libros Estando en prisión Es su manera De resistir Desde Desde su celda Y aún estando Muy enfermo Él sigue escribiendo Nosotros seguimos Difundiendo su palabra Pensando realmente Que es su mejor arma Su propia palabra Porque durante todos estos años Pues No se ha claudicado Ante las autoridades Y Sigue muy fuerte De su espíritu Resistiendo Y Estamos Intentando Pues hacer Proyecciones De un documental Muy bueno Que Se trata No tanto De su caso Y todas las injusticias Que son Muchísimas Que se han Difundido algo Pero El documental Se trata Más bien De su labor Periodística Que Da una idea De quién es Como luchador Y Si Pues Si alguien Tiene la idea De dónde Podemos Proyectar Este documental Estaría Muy bien Que nos Ayude A Arreglar Proyecciones Me dicen Que Quieren Hacer Una Proyección Aquí En Chantiolín Como Alrededor Del 9 De Diciembre También Algunos Me han Dicho Que Quieren Pintar Un mural Aquí Que Sería Una Forma De Apoyo Muy Grande Entonces La manera De que Trabajamos Es Pues Realmente Pues Tener La puerta Abierta Para Muchas Formas De Apoyo Yo Por lo Menos Traduzco Algunos De Sus Escritos Otras Personas Hacen Más Cosas De La Organización Diferentes Personas En Diferentes Colectivos A Veces Se Encargan De Organizar Una Proyección O Una Un Evento En Su Apoyo Entonces Pues Si Estas Son Las Cosas Que Seguimos Haciendo Hemos Hecho Varios Manifestaciones Ahí En Frente De La Embajada De Estados Unidos Y Vamos A Hacer Un Acto Será O El Mero Nueve De Diciembre O Tal Vez El Sábado Antes Estamos En El Proceso Ahora De Empezando A Organizar Esto Fijar La Fecha Y Todo Entonces Esperamos Que Todos Ustedes Se Animen A Estar Ahí En La Embajada Este Año Como Muchos De Ustedes Han Estado Durante Muchos Años Y Ha Sido Un Apoyo Muy Importante Entonces Y Pues También Para Decir Que Todos Los Actos Que Hacemos En Apoyo A Mumia Están En Apoyo A Otros Presos Políticos En Otros Partes Del Mundo En Estados Unidos De Los Presos Políticos Aquí En México Que Son Muchos Y Pues Todos Los Esfuerzos En Contra De Las Prisiones Para Acabar Con El Sistema Carcelario Entonces Pues Si Los Invitamos A Estar Con Nosotros En Estas Actividades Que Siguen Y Siguen Otra Cosa Es Que Estamos Haciendo Es Un Círculo De Estudios Sobre Un Libro Muy Bueno Que Mumia Escribió Sobre Los Panteras Negras Y Pues Es Una Manera Un Poco De Conocer Mejor Todo Este Periodo De La Historia Y También Profundizar Algo En El Pensamiento De Mumia Y Vamos A Seguir Haciendo Círculos De Estudio O Sea De Este Libro Que Algunos Nos Han Dicho Pues No Lo Podrían Hacer En La Noche O Un Sábado O Tal Vez Otro Libro Que Queremos Estudiar Es La Autobiografía De Asata Shakur Una Ex Pantera Negra Y También Ella Era De La Guerrilla Y Se Escapó De La Prisión Y Ha Estado Exiliada En Cuba Entonces Pues Tenemos Muchas Cosas Que Vamos A Estar Haciendo Y Pues Nos Pueden Comunicar Con Nosotros Por Correo Electrónico Espirales Arroba Riseup Punto Com O Por Facebook Mumia Libre Tenemos Un Blog Amigos De Mumia MX WordPress Entonces Pues Esperamos Estar En Más Contacto Con Ustedes Pues Claro Que Si Muchas Gracias Pues No No Se Si Si En Estas Páginas Que Nos Mencionas Se Pueden Contrar Los Textos De Mumia O Donde Podríamos Encontrar Estos Textos Pues Los Ensayos Que Él Escribe Cada Semana Ahora No Con Tanta Regularidad Como Está Muy Enfermo Pero Pues Aquí Lo Que Nosotros Traducimos Y Difundimos En Español No Son Todos Los Ensayos Que Él Escribe Pero Tenemos Varios Que Publicamos En El Blog De Mumia O En El Facebook De Mumia Libre También En Varios De Los Medios Libres Aquí En México Que Han Sido Muy Muy Importante En Ayudar A Difundir La Palabra De Mumia Y Las Actividades Que Hacemos Por Ejemplo Como Radio Zapote Subversiones Centro De Medios Libres Noticias De La Rebelión También Una Página En España La En Son Son Muchos De Los Medios Libres Que Han Ayudado Con La Diversión Con Difundir Los Trabajos De Mumia Tenemos Copias Fotocopias De Su Libro Sobre Los Panteras Y También Pues Estamos En El Círculo Estamos Compartiendo Unas Cosas Unos De Los Capítulos Que Se Puede Bajar Del Internet Entonces Pues Si Básicamente Esto Pues Bueno Muchas Gracias A La Compañera Carolina No Sé Si Quisieras Agregar Pues Alguna Palabra Más Respecto Pues A Esta Festejación De Los Doce Años Del Chantiolín O De Lo Que Ha Significado Esta Resistencia Por La Libertad De Mume Pues Yo Creo Que Las Actividades Que Se Han Hecho Aquí En El Chantiolín Sobre Muchos Diferentes Temas Han Sido Muy Importantes En En Como Incrementar La Resistencia Aquí En México Y Pues Específicamente Para Nosotros Como Amigos De Mumia Varias Veces Han Abierto Las Puertas Aquí Para Que Proyectemos Documentales O Que Hagamos Una Actividad Una Vez Pues Hicimos Un Evento Aquí Con Música Y Todo Que Estuvo Muy Bueno Y En La Embajada Han Ayudado Muchas Veces Con Con Equipo Una Vez Con Su Equipo De Bici Sonido Hicimos Uno De Los Eventos Y La Verdad Muchísimas Veces Que Si Alguien Trae Equipo De Sonido Y Falta Un Cable O Algo Así Pues ¿Dónde Lo Encontramos? Ah Pues En El Chantiolín Y Alguien Corre Al Chantiolín Y Nos Rescata Rescatando Muchas De Las Diferentes Actividades Que Hemos Hecho Entonces Si Para Para Apoyar A Muchos De Las Luchas Aquí En México Y También La Lucha En Apoyo A Los Presos Políticos Y Mumia En Especial Pues Aquí Si Ha Habido Mucho Apoyo Muchas Gracias A la Compañera Carolina Que Nos Deja Pues Su Palabra Acerca De Pues Esto Que Pues Ha Sido Una Lucha Pues Ya De Muchos Años Por Por La Libertad Del Compañero Mumia Que Pues Fue Injustamente Encarcelado Injustamente Acusado Como Pues Hemos Visto En Muchos Casos Y De Repente Habría Mucha Gente Que Pensaría Que Por Ser Estados Unidos Un País De Primer Mundo No Hay Casos Como Estos No Hay Situaciones Como Estas Y Por Eso Podrían Llegar A Pensar O A Minorizar El Caso Del Compañero Mumia Pero Sin 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 Este Caso Es Una Prueba Real De Que En Todos Lados Se Cuecen Abas Y Que En Todos Lados Donde Están Estos Gobiernos Estos Malos Gobiernos Que Se Enarbolan De La Bandera De La Falsa Democracia Tienen Estos Ejercicios De La Represión A Través Del Encarcelamiento A Las Distintes Críticas Que Surgen A Sus Gestiones A Sus Gobiernos A La Gente Que Exige Pues Su Derecho A Existir Y Es Y Es Tratada Como Un Criminal Y Es Encarcelada Y Es Pues Dañada En Su Persona En Su Vida De Una Manera Impresionante A El Y A Toda Su Familia Es Es Impresionante Pues Ver Como Esto Ocurre A Lo Y Ancho De Todo Ahí Estamos Y Ahí Estaremos Siempre Pues Apoyando Estas Estas Luchas Dignas Por La Reivindicación Que Tenemos Todos De Este Derecho A La Protesta De Este Derecho A Existir Y Pues Enhorabuena Seguimos Caminando Y Pues Ojalá Pronto Mejore La salud Del Compañero Mumia Vamos A Continuar Con Esta Festejación De Los 12 Años Del Chantio Lin 12 Años De Resistencia De Solidaridad De Tejer Redes Entre Compañeros Que Caminamos En Este Mismo Sentido En Este Mismo Rumbo Que Hemos Decidido Llamar Autonomía Hámos Con Un Poquito De Música Y Regresamos Al Taller De Agitación Y Cartel Una Intervención Radiofónica Taller Hámos Hámos De Que te sudo como si tú fueras un baile Velos de sombra se escurren silenciosas Al amparo de la oscuridad Velos de sombra se adueñan de las calles Y las cloacas de la gran ciudad